Hola de nuevo, a ver, el sello. Estamos en Giza de Mún, como comprobaréis, paso una barrera, una barrera de control, el ayuntamiento ha estado a la guay, un vecino, unos vecinos les dijeron, cuidado que se encuentran avispas asiáticas, y evidentemente tuvieron que sellar, si veis, a ver un momento, que lo alejo y así lo veis, si veis hay un perímetro de seguridad, vale, vale, entonces, ¿qué vamos a pedir? Pues vamos a pedir principalmente que se vacíen los cubos de basura, que eliminen todo rastro de latas o de productos, digamos, de dulce, vale, y ahora vamos a ver la afluencia que tiene, la cantidad de movimiento que tiene este espacio, vale, justo aquí en el centro, vale, justo aquí en el centro, que como podéis observar, tenemos unas mesas, tenemos unas mesas, vale, aquí, detrás mío tenemos una mesa, y tenemos diferentes mesas, vale, y entonces, ¿qué pasa? Pues que evidentemente tenemos un movimiento de avispas, ahora lo vais a ver, ahora lo vais a ver, aquí, justo aquí, en estos troncos, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué hay este movimiento de avispas? básicamente, son diferentes cosas, vale, ahora os pondré en detalle para que podáis ver lo que están haciendo, pero lo explico antes, lo que están haciendo es coger, esto sería como un prica, vale, de hecho, ya hay, digamos, unas categorías, vale, hay de nido prima, algunas, y lo que más hay son avispas de nido secundario, porque son muy grandes, ahora las veréis, y entonces, ya entre ellas, ya se están cuadrando, o sea, ya hay unas que deciden quién viene o quién no viene, porque son territoriales, y esto les pertenece a ellas, con lo cual, no todo el mundo tiene acceso al prica, a los almacenes, ¿y qué tienen esos almacenes? Pues, por un lado, tienen, tienen proteína, aquí vienen a cazar, a cazar abejas, a cazar avispas autóctonas, polinizadores en general, y entonces, lo que hacen es nutrir, ¿vale? Vienen aquí, cazan y se van, ¿vale? Se van en cuatro direcciones, eso quiere decir que hay cuatro nidos diferentes, ¿vale? Además, debe de haber algún nido más, porque aquí ya se han repartido el pastel, pero hay peleas, y eso significa que hay territorialidad, que están diciendo, no, no, tú no perteneces a mi nido, tú no tienes acceso a este material, ¿y qué material? Pues mira, la resina de los árboles va sudando, y esa resina les sirve como enganche, ¿vale? Para los nidos. Por otro lado, también trituran lo que es el tronco, ¿vale? La corteza, con lo cual, lo que están cogiendo es material para cimentar, ¿vale? Para cimentar el nido. Y luego la proteína, que hemos hablado, con lo cual, cubre todas las necesidades de un nido, ¿vale? Bueno, pues ahora os voy a poner la imagen, para que podáis ver cómo está plagadito de estas avispas. Vale, como os he comentado, aquí vamos a ir buscando, ¿vale? A ver, vamos a ver, ¿vale? Están en el otro lado, ¿vale? Mirad, por aquí están volando, aquí están llegando, mirad. Mira. Gracias por ver el video 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 Y apoyar la causa Pues ahí apoya la causa Sobre todo ya te digo Ya di la información de que Yisá estaba limpio de nidos primarios Vale, pero que nos íbamos a encontrar con un problema con los nidos secundarios Aquí empieza el problema Aquí empezamos a ver que estamos en territorio compartido, digamos, frontera entre diferentes sectores, no voy a decir nombres, pero esos sectores nos están afectando. Han empezado. Venga, un saludo.